¿De qué va a ser de Java para Android? ¿Desaparecerá? Si habéis seguido las noticias, sabréis que Google dijo en el último Google I.O. que Android a partir de ahora iba a ser Kotlin first. Esto significa que primero van a crear las nuevas librerías y todo el entorno de desarrollo va a estar pensado en Kotlin y luego lo adaptarán o al mismo tiempo o un poco después para que se puedan seguir utilizando con Java. Pero sí que es verdad que algunas librerías como la de Jetpack Compose que mencionábamos antes, solo van a estar disponibles para Kotlin. Entonces, ¿cuál es el futuro de Java en Android? El futuro real, el futuro a nivel más técnico, yo creo que no va a haber gran diferencia. Salvo estas pequeñas librerías que comentamos, que a lo mejor no van a estar adaptadas y tendremos que mantener el código con las opciones antiguas que nos daban. Yo no creo que llegue un día que Google nos diga pues ya no podéis seguir utilizando Java para desarrollar aplicaciones Android. Lo que sí que puede pasar es que cada vez sea más y más difícil y nosotros como desarrolladores cada vez lo tengamos más complicado para acceder a puestos de trabajo en los que se use Java porque ya la gran mayoría estarán utilizando Kotlin. A día de hoy ya empieza a ser complicado, pero de aquí a uno o dos años va a ser prácticamente imposible que una empresa no demande conocimientos de Kotlin a un desarrollador Android. Así que no creo que desaparezca, creo que podremos seguir creando aplicaciones utilizando Java, pero también pienso que como desarrolladores tendremos que aprender Kotlin sí o sí si queremos mantenernos en el mundo del desarrollo Android. ¡Suscríbete al canal!